Hola, estamos en la portada de Bad Hombre Skin y hoy vamos a hacer unas preguntas del Día de la Madre con Pandora. Yo soy Mayrin Villanueva y él es Sebastián Posa. A ver, si tuviera que escribir a mi mamá en tres palabras, la primera sería amor totalmente. Amor totalmente. Yo creo que, ¿cómo podría decir la palabra de que piensas todo el tiempo en la lengua? Entonces, así, tú darías tu plato de comida por Julio o por mí. Y por última, muy viajadora. Muy alegre, muy amoroso, pero también es gruño. Está bien, es una balanza. Si yo pudiera ser como Sebastián, me subiría a la moto para sentir esa adrenalina y esa libertad con la que él vive, con la que yo no puedo hacerlo. No sé, si fuera yo mamá, por qué. Es lo primero que haría si fueras yo. No sé, salí a la calle, como Mayrin Villanueva. Que me pidan fotos. Yo no cambiaría esa forma de vivir tan alegre y con tanta explosión. Y lo que sí cambiaría sería... Que sí es medio negro. No es cierto. No, a ver. Que maneja muy rápido. Lo que yo cambiaría de mi mamá es que es nerviosita. Si voy en el coche y ella es de... ¡Ay, un coche! Sí, así, como nerviosa en la vida en general. Y eso es lo que cambiaría. Lo que nunca cambiaría también, tu amor eterno es incambiable, impagable y nada. Yo ahorita estuve buscando y hay uno que dice family, entonces... Aquí está, ¿no? Ese sería el que te voy a regalar. Ese es el que me vas a dar. Es más, ahorita me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar. Te voy a bajar toda la pulsera. Yo creo que el regalo perfecto, no sé, un collar, joyería en general, sobre todo de Pandora, ¿no? Esperen la portada. No se la pierdan.